Muy bien, ahora si comenzamos con lo que es el desarrollo del tema, el examen físico de la piel. Cuando evaluamos a la piel como tal, debemos tomar en cuenta los siguientes puntos para lo que es la semiología dermatológica. Ahora, inicialmente debemos evaluar el color de la piel, la tonalidad que tiene la piel. Debemos recordar que la coloración y el tono de la piel está determinado por factores raciales y por la concentración de melanocinos. La humedad, temperatura, untuosidad, turgencia de la piel y de las mucosas, movimiento de la piel y el espesor como tal. Ahora, son puntos que vamos a ir desarrollando en el transcurso de esta clase para darle mayor detalle a cada uno de ellos. También debemos recordar que la dermatología no solo se encarga del estudio de la piel, sino también de los anexos. El pelo, el cabello como decimos comúnmente y las uñas. Es por eso que en la semiología se determina como el estudio de la piel y faneras, los anexos a la piel. Y debemos evaluar la presencia de lesiones, como en todo lo que significa la medicina. Debemos tomar en cuenta que el aprendizaje de las patologías debe iniciarse con el aprendizaje de lo que es normal. Todos hemos visto la piel, conocemos nuestra propia piel, sabemos como es una piel intacta, una piel íntegra, una piel sana. Entonces, ante la presencia de alguna alteración, algo que no debería estar en ese lugar, ya podemos identificar situaciones patológicas. El color de la piel, entonces el color está determinado, como les decía, por la cantidad de melanina. A mayor cantidad de melanina, la piel será más oscura. Menor cantidad de melanina, la piel será más blanca. Las razas europeas tienen piel más clara en relación a la raza latina, donde la coloración es más bronceada. Y los grupos étnicos que tenemos a nivel del continente americano, distintos grupos de ellos tienen piel más oscura o más clara, dependiendo justamente de estos factores raciales. A nivel de la piel, tenemos la presencia de los capilares sanguíneos. Los capilares sanguíneos proporcionan la circulación y los nutrientes correspondientes para el funcionamiento de las células térmicas, así como la oxigenación correspondiente. La tonalidad de la piel está determinada por la circulación de la sangre. Es por eso que pacientes que tienen anemia, tienen piel más clara, más blanquecina, inclusive, de color más blanquecina. Por lo tanto, una de las primeras manifestaciones de la anemia, una anemia importante, de moderada a severa, de acuerdo a la clasificación, vamos a poder determinarla simplemente observando la piel. Otro tipo de pigmentos que puedan determinar la coloración de la piel son la presencia de bilirubinas, con la famosa histericia, cuando las bilirubinas están más de 2 miligramos por decilitro, hablando de la bilirubina total. O el consumo excesivo de beta-carotenos, en lo que llamamos como pseudo-histericia. El consumo de alimentos que tengan concentraciones importantes de beta-carotenos, que están muy arraigados en nuestra alimentación, como son por ejemplo la zanahoria, el zapallo, que pueden llegar a dar una coloración amarillenta, un tinte amarillento o color naranja a la piel. Otro tipo de fenómenos que puedan ocasionar cambios en el color de la piel son el cloasma, el cloasma gravídico o cloasma del embarazo, las famosas manchas a nivel de la cara que se producen en las mujeres embarazadas secundarias al estado de embarazo. Otro tipo de fenómenos, como el lupus eritematoso, tiene el famoso eritema en alas de mariposa. Y ya como eso, vamos a ir viendo varias patologías que nos pueden dar manifestaciones débitas. Veamos algunos ejemplos de los cambios de coloración que pueda tener una persona. Fíjense acá, perdón, la imagen me ha resultado un poco borrosa, pero la mano que está al medio, es una mano, llamémosle, normal, del médico que está examinando al paciente, que fácilmente contrasta con las manos del paciente, que tienen una tonalidad azul, una tonalidad un poco más oscura, más parda, por presencia de cianosis. La cianosis es la coloración azul, azulada, violeta, que tienen la piel y las mucosas. Esto se produce por un aumento en la concentración de hemoglobina. O por hipoxemia, son las dos causas para la presencia de cianosis. O aumenta la concentración de hemoglobina, como en los casos de eritrocitosis secundaria a la altura, muy común en nuestro medio. O hipoxemia severa, disminución de la concentración parcial de oxígeno a nivel de los vasos sanguíneos, que va a ocasionar que la coloración rosadita que tienen los dedos, los lóbulos de las orejas, los labios, punta de la nariz, que es donde más fácilmente se observa la cianosis, se puedan adquirir esta coloración por falta de oxígeno o excesiva cantidad de hemoglobina. En esta otra imagen, vemos claramente un paciente con histericia, comparando la mano del médico, con la tonalidad amarillenta que tiene el paciente en la pared abdominal y torácica, que se observa en la imagen. Esta coloración amarillenta, esta ictericia, cuando abarca a todo el organismo, o sea, toda la extensión de la piel que tenga esta coloración amarillenta, denominamos ictericia universal. La ictericia universal, la ictericia universal se va a presentar en casos en los cuales tengamos patologías hepáticas muy marcadas, como una hepatitis, la cirrosis hepática, carcinomas, no solo de hígado, sino también de vías minerales. La humedad de la piel va a depender del estado de hidratación, y la hidratación de la piel no solamente está determinada por el consumo de líquido que vayamos a adquirir diariamente. Sabemos que el consumo de líquido mínimo está determinado por el requerimiento basal de agua. ¿Alguien puede indicarme cuánto es el requerimiento basal kilopeso para una persona, para cualquier persona? Doctor, si no me equivoco, ¿es 35 ml por cada kilogramo de peso corporal? Pues sí, entre 30 y 35 ml por kilogramo de peso. Ese es el requerimiento basal. Una persona que pesa 70 kilos, multiplicamos 3 por 7, 21, son 2,100 ml como requerimiento basal. O sea que una persona en 24 horas debe consumir mínimamente 2 litros de agua para que sus funciones vitales estén conservadas. La humedad de la piel va a depender de la ingesta de líquido que vayamos a realizar en 24 horas, pero también depende de la exposición de la piel a elementos o factores que puedan deshidratarla, como la exposición prolongada a los rayos solares. Esta exposición a los rayos solares deshidrata la piel. Es por eso que se recomienda, sobre todo en nuestro medio, por la altura, la presencia de la radiación ultravioleta, que produce deshidratación de la piel mucho más marcada que en lugares a menor altitud, la utilización de cremas hidratantes. Entonces, la humedad va a estar determinada por este tipo de factores. La temperatura, la temperatura de la piel va de la mano con lo que es la temperatura corporal. Esa situación de que los pacientes nos indican, seguramente alguna vez ya les ha sucedido. Cuando se les pregunta en algún momento si tuvieron alzas térmicas o tuvieron fiebre, y el paciente nos dice fiebre interior. Eso no existe, no hay fiebre interior o fiebre exterior. Si hay alza térmica es en todo el organismo. No, o el paciente nos dice, doctor, tenía temperatura solo en la cara y mis manos eran frías. Entonces, no es fiebre. La fiebre, como un mecanismo de defensa fisiopatológico, que ya lo hemos aprendido, compromete a toda la extensión de la piel. La temperatura de la piel está determinada también por la circulación de la sangre. La circulación de la sangre va a darnos la temperatura corporal normal. Por lo tanto, ante pacientes que tengan alteraciones de la circulación, como en los casos de hipovolemia, serán susceptibles a disminución de la temperatura corporal o pacientes en shock. Obviamente que la temperatura corporal, la temperatura de la piel, también está determinada por la temperatura del medio ambiente. Si estamos en una playa del Caribe con 40 grados de temperatura, la piel va a estar caliente. Y si estamos en la punta del Illimani, obviamente que la temperatura de la piel va a disminuir. La fiebre, como una manifestación sintomatológica de varios tipos de patologías, sobre todo infecciosas. La primera manifestación, o el primer lugar donde podemos ubicarla, es simplemente tocando la piel, palpando la piel. Colocar la mano a nivel de la frente, a nivel de la zona torácica, a nivel del abdomen. Y podemos captar a través de nuestros receptores térmicos, que la piel que estamos tocando, pueda estar aumentada o disminuirá de temperatura. Existen patologías en las cuales aumenta la temperatura de la piel, como en los casos de infecciones localizadas de la piel, lo que conocemos como celulitis. O patologías de orden endocrinológico, como el hipertiroidismo, donde el paciente tiene intolerancia al calor, la piel siempre está caliente. Y a contraposición, en el hipotiroidismo, la piel del paciente siempre va a estar fría. Por lo tanto, la temperatura, como ven, está determinada por varios factores. La untuosidad de la piel, se denomina así, a la condición oleosa o aceitosa que pueda adquirir la piel, por la secreción de las glándulas sebáceas. Nuestra piel no solamente está hidratada, sino también lubricada, con la secreción de las glándulas sebáceas que tenemos en toda la extensión de la piel. Esta secreción sebácea lo que hace es producir una fina capa oleosa, aceitosa, que sirve como un medio de protección para evitar que ante los roces, traumatismos, laceraciones, la lesión de la piel pueda ser más evidente o mucho más marcada. Entonces, nuestra piel, aparte de estar conectada en forma diaria, también está con untuosidad, está con esa capa lipídica que la protege contra el medio ambiente. La turgencia es la resistencia que presenta la piel cuando queremos realizar un pliegue. El famoso pellizco, el pellizcar la piel, si en este momento ustedes hacen ese ejercicio de pellizcar la piel en el dorso de la mano, van a ver que fácilmente podemos realizar un pliegue, pero este pliegue, una vez que se retire el estímulo, vuelve a su posición normal en cuestión de microsegundos, menos de un segundo. Nos sirve la turgencia para evaluar el estado de hidratación. Pacientes que tienen deshidratación severa, sobre todo en el ámbito de la pediatría, podemos realizar el signo del pliegue y vamos a ver como la piel demora uno hasta dos segundos en volver a su posición normal. Esto nos indica que esta piel está deshidratada. Acá vemos cómo se debe evaluar la turgencia de la piel en distintas zonas. La turgencia debe ser la misma en vista de que la piel es un órgano único y lo que pasa en un sector tiene que pasar en el resto. La hidratación, la turgencia, la untuosidad, la temperatura deben ser las mismas en toda la extensión de la piel. Obviamente, con excepciones en las cuales, por ejemplo, se tenga un aumento de la temperatura por una celulitis que comprometa una sola o un solo segmento corporal cutáneo, Entonces, el aumento de la temperatura estará circunscrito a una zona más marcada. Pero en cuanto a la turgencia, si evaluamos a nivel del tórax, a nivel de extremidades, a nivel de la zona abdominal, debe ser la misma. Ahora veamos las lesiones cutáneas más importantes que vamos a revisar en la simología dermatológica. Las lesiones cutáneas las vamos a dividir en dos grupos. Las lesiones elementales o primarias y las lesiones secundarias. Las lesiones primarias son aquellas que se forman sobre la piel sana. Sobre una piel sana, la presencia de una lesión, vamos a denominarla como lesión primaria. Y acá en la parte izquierda, tenemos la lista de estas lesiones primarias. Las máculas, pápulas, pústulas, vesículas, ampollas, nódulos, tumores, placas y quistes. Entonces, lesiones primarias las que se presentan sobre la piel sana. Para diferenciarlas de las lesiones secundarias, que son las que se presentan a partir de una alteración previa de la piel. Sobre una piel ya enferma, una piel que ya tenga algún tipo de lesión, la presencia de alguna lesión va a ocasionar las lesiones de tipo secundarias. Que tenemos acá la lista correspondiente. Las escoriaciones, erosiones, úlceras, fisuras, fístulas, escamas, costas, escaras, atrofias, esclerosis, cicatrices y liquinificación. La lista es amplia. El saber reconocer cada una de estas es el reto que nos vamos a poner ahora para poder aprender a diferenciar inicialmente una lesión primaria de una secundaria. Y entre estas, ¿cuál de las lesiones será la que estamos observando? Vamos a ir viendo cada una de ellas. Las máculas o manchas. Fíjense acá en la parte superior izquierda, les vamos a mostrar un esquema de cada una de las lesiones. ¿Qué es la mácula? Es una lesión plana, circunscrita, que es debida a un cambio de la coloración de la piel. Es simplemente una mancha, mácula o mancha. No tiene ningún tipo de sobrelevantamiento, por eso es una lesión plana. Su color y tamaño son variables. Y va a depender de alteraciones en la pigmentación de la piel, como la presencia de mayor o menor concentración de melanocitos. Anomalías vasculares, tomando en cuenta que la circulación sanguínea tiene un factor importante en la coloración de la piel, como ya les mencionaba previamente. Patologías como las telangiectasias, o las telangiectasias son las arañas vasculares, o las spider básculas, que es el término en inglés, en el lógico. Estas telangiectasias que se presentan como pequeñas manchitas que aparentan una arañita, un punto central con pequeñas líneas concéntricas. A eso llamamos las arañas vasculares. O alteraciones vasculares ya de otro tipo, congénitos, como son los angiomas. Manchas muy extensas, que se presentan sobre todo a nivel de la cara o a nivel de extremidades, que son de nacimiento. Lamentablemente estas manchas, por ser patologías vasculares congénitas, no se pierden con el tiempo. Sí, con algún tipo de tratamiento ya más que todo de tipo estético. Y también podemos determinar la presencia de máculas por la extravasación sanguínea. O sea, la salida de sangre de los capilares sanguíneos, como son los casos de las petequias, por alteración de la concentración de plaquetas en el organismo. Las equimosis o los famosos moretones, secundarios a algún tipo de traumatismos. Las púrpuras, que también se producen por alteraciones de la coagulación o disminución de la concentración de plaquetas. Hay una patología que es la púrpura trombocitopénica, donde justamente se presentan estas manchitas a manera de puntitos muy pequeños y de manera generalizada en el organismo. Y los hematomas, que son concentraciones grandes en zonas extensas de sangre extravasada, sangre que se ha salido de los capilares y que se ha acumulado por debajo de la piel en el tejido epidémico. Los eritemas se llaman así al enrojecimiento de la piel. Es el enrojecimiento de la piel secundario a vasodilatación. Hay que diferenciar de las máculas que se presentan por otros factores que ya hemos mencionado. El eritema se produce por vasodilatación importante o por un aumento en la perfusión sanguínea. Un aumento en la circulación, como son los casos de cuadros infecciosos, como un mecanismo de defensa del organismo. Se aumenta la circulación sanguínea a la zona lesionada, para de esta manera poder detener al proceso infeccioso. Máculas eritematosas, ya tendríamos una combinación de máculas y eritemas. Manchas, como forma de máculas, como esta que vemos acá en la cara, pero que a su vez se acompañan no solamente de una coloración por alteración de la pigmentación de la piel, sino también por procesos de vasodilatación. Acá tenemos el caso de una paciente que tiene una mácula eritematosa por un proceso infeccioso en esta zona preauricular. Esta es una celulitis de la zona de la cara. Eritemas también podemos presentar por exposición al sol, las famosas quemaduras solares, que en los casos del estudio de las quemaduras, se convierten en quemaduras de primer grado. Exposición al sol durante un tiempo prolongado en la altura en la cual vivimos. Esto se produce con mayor frecuencia por encima de los 2000 metros de altitud. Sin la utilización de un bloqueante solar, cuando uno va, no sé si yo, está expuesto al sol una tarde muy calurosa en el jardín de la casa, con manga corta, no usa sombrero, puede llegar a presentar quemaduras a nivel de la cara, a nivel de los brazos, de todas las zonas expuestas. Pero no solamente se presenta en la altura, también se presenta en esto a nivel de mar. En la altura las lesiones pueden ser mucho más marcadas. Pero las personas que han ido a la playa, que han estado expuestas al sol de la playa, también pueden llegar a presentar estas lesiones si no tienen la protección cutánea correspondiente. Otro tipo de máculas son las púrpuras, que ya son este tipo de lesiones que ven aquí, no abarcan toda la extensión de la piel, son segmentos de piel sana, mezclados con piel enferma, donde se presentan estas lesiones de color púrpura, justamente, lesiones de color morado, en la coloración violeta, a manera de mosaico. Es como si hubieran puesto un mosaico sobre la piel, donde las zonas externas, de las, llamémosle así, como bloques, son los que presentan esta lesión. Estas púrpuras, usualmente, se deben a alteraciones de tipo vascular o hematológico. Máculas de tipo amarillento, a los cuales vamos a denominar santomas. Estos santomas se presentan por una acumulación en la concentración de tejido lipídico. De tejido lipídico. Personas que tienen una alteración en el metabolismo de los lípidos, no son adecuada ni correctamente metabolizados, o hay una disminución en la velocidad, llamémosle así, del metabolismo lipídico, pueden llegar a presentar concentraciones importantes de lípidos bajo la piel, pero a manera de cambio de coloración, en lo que denominamos santomas. Las máculas hiperpigmentadas, son como la que vemos acá, una mácula ya de un color mucho más oscuro. ¿Qué debemos diferenciar de los lunares? Los lunares son alteraciones de la piel, que se presentan por un aumento en la concentración de los melanocitos. Muchos de los lunares que tenemos son de nacimiento, otros se van presentando en el transcurso de nuestra vida. Factores que puedan predisponer a esto son los traumatismos, agresiones a la piel. Estas máculas hiperpigmentadas pueden presentarse por una caída, un traumatismo, una lesión común en los niños, cuando tal vez a todos nos ha pasado, al momento de aprender a manejar la bicicleta, cuantas veces nos hemos caído, golpeado las rodillas, los codos, algunos segmentos del cuerpo, y posteriormente la zona golpeada puede llegar a presentar un cambio de coloración. Esto es secundario al trauma. Máculas hipopigmentadas que serían todo lo contrario, disminución en la concentración de melanocitos, pero en zonas circunscritas. Acá vemos una mácula redondeada, de bordes bien definidos, mucho más clara en cuanto a su coloración, en relación al tejido circundante, que tiene una coloración más oscura, normal. Estas máculas hipopigmentadas usualmente también son congénitas y dependientes de factores genéticos. Conocemos lo que es el vitíligo, una patología en la cual se presentan este tipo de máculas hipopigmentadas de manera generalizada. En varias zonas del organismo van a presentar este tipo de lesión. En el vitíligo tenemos zonas sanas que se intercalan con zonas enfermas. Y usualmente las zonas despigmentadas son mucho mayores en extensión que las zonas con coloración normal. Acá tenemos otros ejemplos de máculas hipopigmentadas. Fíjense acá en la zona lumbar, torácica posterior, tenemos máculas hipopigmentadas de distintos tamaños y de distintas formas. No son lesiones que hubiera que tomar en cuenta porque la mayor parte de estas son congénitas y completamente asintomáticas. Como en las situaciones de patologías térmicas, como decía una vez uno de mis docentes de dermatología, mientras el problema no produzca síntomas, mejor dejarlo. Mejor es no tocarlo. Si no escuece, no duele, no produce molestias, no aumenta de tamaño, no cambia de color en el transcurso de su evolución, mejor dejarlo. No tocarlo. Otro tipo de máculas son las pecas. Las famosas efélides. El término correcto es el de efélides. Las pecas también son alteraciones dérmicas que tienen un gran componente genético presente sobre todo en los pacientes de raza europea. Pero también podemos encontrar en la raza latina tomando en cuenta que la mezcla interracial ya es generalizada en todo el mundo. Por lo tanto, la presencia de pecas también puede ser de nacimiento o dependiendo de la exposición de la piel a los rayos solares puede irse presentando en el transcurso de la vida. Otro tipo de lesión es la pápula. Como ven acá en la gráfica, una lesión ya sobre levantada, menor a 0,5 centímetros, menor a 1 centímetro, de color, forma y tamaño variable. Puede tener su origen en la epidermis, en la dermis, o en la unión de la epidermis con la dermis. La ubicación de las pápulas va a depender del origen de las mismas. Usualmente las pápulas tienen esta característica sobre levantada porque se presentan depósitos de elementos, sustancias, que pueden ser de tipo celular, de tipo infeccioso, simplemente inflamatorio, o hasta neoplásico. Entonces el origen, la etiología de las pápulas es muy variada. Acá por ejemplo vemos una pápula que está a nivel de la punta de la nariz. No estamos ante la presencia de una pápula pustulosa. O sea, los famosos mochos, los comedones, las espinillas, no estamos ante la presencia de eso. Esto es una pápula, un sobre levantamiento de la piel, en este caso por acumulación de tejido celular térmico. Usualmente estas pápulas simplemente son alteraciones de tipo estético. Acá vemos otra variedad de pápulas ya a nivel abdominal. Debemos diferenciar las pápulas, llamémosle así, usuales, de las pápulas infectadas. ¿Cómo vamos a reconocer una pápula infectada? Por la presencia de la coloración blanquecina en su superficie. Ya son estas pápulas de contenido purulento. Así realizamos una punción y la extracción del contenido de la pápula con seguridad que obtendremos material purulento. Estos son otro tipo de pápulas. Fíjense que cambia la característica de la presentación porque estas ya son pápulas de otra tonalidad, de otra coloración que están comprometiendo la zona dorsal, hombro y parte del brazo. Estas pápulas también tienen contenido en su interior, pero ya no es purulento. Ya es material de tipo inflamatorio. Las ronchas papulorronchas podemos tener la combinación de lesiones, eso es algo que también debemos recordar, las lesiones alimentales no solo se presentan de manera aislada, sino que podemos encontrar combinaciones de estas lesiones. Las ronchas son sobrelevantamientos manchas, pero con sobrelevantamiento extensas y se pueden combinar con la presencia de pápulas. Usualmente, las ronchas son secundarias a cuadros alérgicos. La alergia a consumo de algún tipo de alimento, las alergias alimenticias o urticarias alimenticias son las que nos van a presentar este tipo de lesiones. Los abones. ¿A qué llamamos abón? Miren, para que no se olviden el concepto, seguramente en algún momento en las prácticas hospitalarias, antes de que empiece la pandemia, ustedes han logrado observar cómo se realiza el infiltrado de anestesia local para realizar una sutura. Se pincha con la aguja que está cargada con el anestésico a nivel inmediatamente por debajo del epidermis. Entonces, en ese punto se inyecta el anestésico inmediatamente se infla con un pequeño globo. Es para poder anestesiar de manera local la zona que vamos a tratar con la sutura. Esta formación de este globito que se forma al colocar el anestésico llamamos abón. En la imagen que estamos viendo tenemos estas lesiones sobre levantadas a manera de abones. Son abones, no son jabones por si acaso unos con J, con H. Son abones. Y lo que están viendo van a observar en casos de pacientes con urticae, o sea, con alergia. Pero alergia a alimentos. Existen alimentos que son más alergénicos que otros. ¿Cuáles son los alimentos que pueden llegar a producir alergia o reacciones dérmicas de este tipo en pacientes susceptibles? Estamos hablando de chocolate. El chocolate es uno de los alergenos más fuertes que hay. El consumo de enlatados, embutidos, productos marinos que acá en el país no estamos muy acostumbrados al consumo, mariscos, camarones, producen este tipo de alergias. El maní que es otro alimento alergénico porque tiene una tendencia alergénica bastante marcada. Yo he tenido pacientes que tenían alergia al consumo del queso y la leche. en teoría uno puede ser alérgico a cualquier tipo de alimento y la presencia de alergia alimenticia se va a manifestar de esta manera que hay que diferenciarla de la alergia por medicamentos. En la alergia por medicamentos la lesión no va a ser un abón así grande sino pápulas muy pequeñitas o sea puntitos rojos generalizados en la piel con mucho dolor prurito aumento de temperatura local esa es una alergia por medicamentos en cambio por alimentos son ronchas abones así más grandes con mayor extensión acá tenemos una pápula pigmentada este ya es un nebo el nebo es el nombre semiológico que se le da a los lunares cuando hablamos de lunares digamos el lunar es su apodo es el apodo que se le da el término correcto salvada de nebo la mayor parte de los lunares como les decía previamente son congénitos uno ya nace con sus lunares aunque se pueden ir formando en el transcurso del tiempo en el transcurso de la vida el tamaño la ubicación usualmente no varían hay que preocuparse de un lunar de un nebo cuando este empieza a crecer empieza a cambiar de color tiene bordes irregulares o sobre levantamientos en esos casos de los nebos ya podríamos estar ante la presencia de un melanoma que es una neoplasia maligna de la piel pápulas pigmentadas esta variedad se llama queratosis queratosis hervorreica como ven son lesiones sobre levantadas con una tonalidad un color mucho más oscuro acá está un color café plomiso que puede abarcar también a zonas extensas de la piel con aumento de la queratina la queratina ya sabemos a qué nos estamos refiriendo la capa protectora que le da ese espesor ese grosor de la piel y que diferencia la piel de las mucosas la piel tiene queratina las mucosas no por eso las mucosas son más débiles más lábiles son más delicadas llamémosle así más delicadas en relación a la piel y justamente la presencia de queratina favorece también la reconstrucción del tejido cuando estés lesionado o sea la formación de cicatrices el aumento en la queratina el aumento en la concentración en las capas de queratina que tenga la piel se va a manifestar con estos sobre levantamientos que pueden llegar a presentar esta coloración y como aumento de queratina se llama queratosis queratosis seborreica por la presencia de de la secreción de las glándulas sebáceas un aumento en la secreción de glándulas sebáceas los nódulos ya son otro tipo de lesiones que tienen la característica de ser redondeadas circunscritas ubicación profunda y fácilmente palpables los nódulos son lesiones bastante comunes en la piel y es como a ver la comparación usualmente son esféricas es como una pequeña arveja que se hubiera entrado debajo de la piel se la puede palpar de esa manera usualmente no tienen sintomatología no duelen al tacto pueden ser fácilmente palpables y muchas veces móviles la presencia de estos nódulos también llega a ser en muchas circunstancias simplemente alteración de tipo estética mientras no produzca mayores problemas es mejor no tocarlos acá vemos un nódulo a nivel de la zona geniana del lado izquierdo una persona ya de tercera edad las personas de tercera edad a partir de los 60 años por el envejecimiento propio de la piel tienen la particularidad la tendencia a formar este tipo de lesiones con inclusión de tejido usualmente este es tejido celular tejido celular dérmico que se producen como sobre levantamientos sin la presencia de sintomatología como les decía simplemente son alteraciones de tipo estética acá tenemos otro nódulo en una persona más joven pero es un nódulo mucho más grande es una nodulación que se ha presentado también por aumento en la mayor concentración de tejido celular que se ha conglomerado en una zona ha logrado tener una capa protectora que lo ha englobado con un pequeño globito que se forma debajo de la piel y eso es lo que ocasiona el sobre levantamiento otra nodulación pero ya un poco más plana no tan sobre levantada pero de igual manera por acúmulo de tejido dérmico en la zona subdérmica en este caso las placas son sobre levantamientos o elevaciones en meseta que ocupan superficies mucho más grandes que las lesiones que hemos visto anteriormente son más más extensas que altas su altura puede ser entre uno a dos milímetros pero su extensión puede ser de varios centímetros las placas se van a formar por la confluencia de pápulas si existen pápulas en gran número las pápulas se pueden ir uniendo unas con otras realizar lo que se llama la confluencia o la unión de las pápulas y esta unión de pápulas será la que va a dar origen a las placas el exantema es otro tipo de lesión con sobre levantamientos fíjense acá tenemos tres bastante grandes que en este caso se ha producido por medicamentos existen varios medicamentos en personas sensibles esto no ocurre en todos al igual que cualquier reacción secundaria de los medicamentos esta se puede presentarse por lesiones secundarias al consumo de cierto grupo de fármacos los antibióticos los AINES son los los grupos farmacológicos que con mayor frecuencia pueden llegar a producir este tipo de lesiones acá vemos otra placa a nivel de la rodilla esto se ha producido secundario a un traumatismo un traumatismo antiguo que no fue tratado oportunamente se presentó un proceso inflamatorio bastante importante con la presencia de pápulas inflamatorias estas pápulas fueron confluyendo unas con otras hasta formar esta lesión extensa con hiperkeratosis aumento de la queratina es una piel más gruesa a eso se refiere la hiperkeratosis la piel más gruesa de lo normal y que usualmente disminuye levemente la sensibilidad esta zona lesionada puede perder levemente la sensibilidad esta es otra placa pero ya una placa hiperpigmentada es una mancha podemos denominarla como una mácula extensa pero ¿por qué no sería una mácula simplemente? las máculas hemos indicado que son lesiones planas en cambio las placas ya tienen un sobrelevantamiento esta lesión de color café de color marrón tiene un sobrelevantamiento mínimo es de aproximadamente un milímetro pero tiene un sobrelevantamiento por lo tanto al tacto se la puede palpar fácilmente y se la diferencia de la piel sana que está en la zona peritórica los quistes son como los nódulos concentraciones de tejido en el interior en el interior de la piel pero como vemos en el esquema con una capa o membrana externa que la circunscribe que la protege y que la separa del resto del tejido es como si se hubiera como si se hubiera un globo por dentro el látex del globo sería la membrana externa y el contenido que pueda tener este globo sería el contenido que tiene el quiste usualmente el contenido de un quiste es normalmente semisólido aunque hay quistes que pueden ser también de contenido líquido la presencia de quistes como el caso que estamos viendo va a variar de acuerdo a su etiología por lesiones como traumatismos a nivel de la piel en este caso estamos viendo este quiste es de color vinoso rojo oscuro lo cual nos indica que tiene un gran contenido hemático está bastante irrigado este este quiste así tal cual lo estamos viendo es un quiste que hay que tenerle cuidado porque un pequeño corte o una lesión de este quiste puede ocasionar una hemorragia profusa por la concentración de capilares en su interior ¿qué tratamiento se hace con los quistes? los quistes usualmente de igual manera con las otras lesiones que les mencionaba mientras no produzca síntomas es mejor no tocarlo pero obviamente este es un quiste gigante que con seguridad produce bastante dolor impide la utilización de un calzado de manera regular puede producir inclusive hasta alteraciones en la ambulación entonces el quiste hay que sacarlo se hace un tratamiento quirúrgico que usualmente es muy sencillo colocar anestesia local circundante a la lesión y a través de una pequeña incisión llegar hasta la base del quiste como es como un globito simplemente sacarlo con todo el contenido sin lesionar la membrana de esta manera vamos a lograr sacar el quiste en toda su extensión y posteriormente realizar la sutura de la piel y el problema está solucionado la mayor parte de los quistes también solamente son situaciones de tipo estética entonces reciben tratamiento cuando produzcan sintomatología o son muy grandes otro quiste pero este quiste ya está a nivel de las articulaciones recuerdan seguramente no sé si han llevado reumatología pero la presencia de estos quistes en la reumatología están presentes en la patología de la artritis reumatoide los nódulos o quistes de Bowchard y de Everdein que se producen por procesos inflamatorios a nivel de las articulaciones interfalángicas proximales en los quistes de Bowchard perdón proximales en los de Everdein y los de Bowchard en las interfalángicas distales esto se produce secundario al proceso inflamatorio que presenta la misma artritis en las articulaciones este quiste es grande esto que estamos observando es un quiste grande que con seguridad dificulta la flexión normal de las falanges y por lo tanto si impide un normal movimiento también debe ser extraída este es un quiste epidérmico que está en la zona infra orbitaria del lado izquierdo como ven en la imagen con una parte central ya de color amarillento o blanquecino lo cual indica presencia de material purulento en su interior los quistes epidérmicos o dérmicos también se le llama quistes dérmicos pueden llegar a o pueden presentarse de manera espontánea sin ninguna causa empiezan como pequeñas lesiones que a veces pasan imperceptibles para el paciente y van creciendo progresivamente hasta llegar a un tamaño donde se detiene el crecimiento y el quiste puede permanecer con esas características durante toda la vida otro tipo de quiste pero ya tiene la característica de estar infectado fíjense en la parte central si ven con mayor detenimiento se ven los trayectos venosos de los capilares este quiste está con una zona eritematosa perilesional con seguridad aumento de temperatura local mucho dolor es en la zona axilar entonces esto impide inclusive hasta utilizar la ropa porque el roce de la piel con los vestimentas el hecho de movimiento de la extremidad superior va a producir dolor muy intenso este es un quiste epidérmico pero ya sobre infectado se nota la infección por la presencia de las lesiones perilesionales el eritema en este caso si estuviéramos frente al paciente y lo tuviéramos a disposición para poder evaluarlo adecuadamente con los cuatro pasos semiológicos encontraríamos la tetrada de celsius lo cual nos indica un proceso inflamatorio e infeccioso en este caso el quiste debe ser extraído porque la presencia de material purulento en su interior puede llegar a abrirse hacia uno de los vasos y la infección pasar al torrente sanguíneo y luego llegar a otra zona y producir un cuadro infeccioso en otro lugar del organismo otro quiste sobre infectado donde también se ve acá en la parte inferior izquierda de la lesión la zona donde se observa el material purulento usualmente las infecciones de la piel para este tipo de quistes sobre infectados o las piodermias que vamos a estudiar en una siguiente clase son producidas por bacterias y entre ellas la más común es el estafilococo aumus entonces la piel usualmente está colonizada por estafilococos por lo tanto el tratamiento está dirigido a poder realizar la extracción del material purulento y la posterior administración de antibióticos recuerden que hay un aforismo médico muy famoso de hace siglos que dice absceso drenado absceso curado cuando se encuentra material purulento a nivel de la piel el procedimiento es retirar el material purulento para evitar la diseminación de la infección de este tipo de lesiones que aparentan ser tan inocentes o muy circunscritas el paciente puede llegar inclusive a una sepsis los quistes de milium o milium simplemente son lesiones a manera de pequeñas neoformaciones en este caso vemos en una persona adulta pero que es más común en los recién nacidos en la neonatología vamos a observar a los recién nacidos con presencia de quistes en forma generalizada o en zonas extensas sobre todo a nivel de la cara que son lesiones de nacimiento que en el recién nacido van desapareciendo conforme van pasando los meses en una persona adulta este quiste de milium que también tiene un origen inflamatorio de la piel que puede a la vez sobreinfectarse usualmente son de un número mucho más reducido aquí vemos un quiste único pero usualmente los quistes de milium son varios pueden llegar a tener hasta una docena en una misma zona a relación de lo que es o en comparación de lo que es en el recién nacido donde los quistes son mucho más numerosos acá tenemos otra imagen donde vemos ya los voy a circunscribir acá hay uno dos tres cuatro cinco seis siete lesiones en la parte central acá tenemos otro número en la parte izquierda y en la parte superior también otro número bastante extenso son pequeños quistes que pueden confundirse con los accesos cutáneos como los famosos mochitos que puedan llegar a tener presencia de material purulento si es que uno se rasca si presenta escoriaciones por el rascado porque no olvidemos que las uñas tienen una gran concentración de patógenos que al contacto con la piel al contacto con una laceración de la piel puedan llegar a producir infección en su interior usualmente el contenido de los quistes es simplemente tejido cutáneo o en algunas circunstancias tejido lipídico tumores que ya se producen por la presencia de lesiones por aumento en la proliferación celular mayor número de células mayor crecimiento de las células de una manera desorganizada de una manera no controlada es la que llega a producir los tumores los tumores pueden ser benignos o malignos acá vemos tumores malignos neoplasias de la piel o sea cáncer de la piel de estos el más común es el tumor vasocelular o las neoplasias vasocelulares tenemos un tema dentro del programa analítico donde vamos a hablar con más detalles respecto a las neoplasias de cutáneas acá simplemente les vamos a mostrar algunas imágenes fácilmente se puede identificar la lesión por la coloración de la piel el sobrelevantamiento pero que llama la atención bastante la forma irregular que tiene no es un lunar un lunar es mucho más de bordes más regulares puede ser de una forma más circular o esférica acá tenemos más bien no tenemos una forma definida son bordes irregulares y se tiene la presencia de coloración distinta en sus variados segmentos este es un tumor vasocelular un tumor epidermoide ya es una lesión mucho más maligna donde se produce lesiones de las capas de la piel aquí vemos ya lesiones costrosas esta parte central de color negro aquí tenemos otras lesiones con las mismas características y nos sirve la imagen para mostrar acá en esta lesión donde está el puntero fíjense que en la parte superior existe un tejido de color amarillento que parece una cost transformación esto se llama el tejido mielicérico porque aparenta la forma o las características de la miel por eso se llaman lesiones mielicéricas este es un tumor maligno de la piel es un tumor maligno y los tumores malignos este tumor epidermoide la causa más común la etiología más común es la exposición prolongada a los rayos solares con grandes concentraciones de radiación ultravioleta tumores que ya podemos denominar los benignos los neurofibromas son como bolas perdón el término pero para que me entiendan son como pequeñas pelotitas que están muy sobre levantadas de grandes extensiones fíjense estas lesiones son bastante grandes usualmente o en esta imagen más bien vemos lesiones de hasta unos 5 centímetros que puede ser esta lesión superior que vemos acá otras de distintos tamaños que son lesiones secundarias a patologías ya de orden como las colagenopatías la dermatomiocitis nos puede dar lesiones de este tiempo o la neurofibromatosis con que usualmente se acompañan de las famosas manchas en café con leche este tipo de lesiones ya usualmente con el tratamiento de la patología de base puede llegar a disminuir la presencia de las lesiones no llegan en la mayor parte de las veces a controlarse en un 100% acá tenemos otro tipo de neoplasia también maligna un tumor pero ya ulcerado ya es una lesión mucho más avanzada muy similar al epidermoide con zonas ya de pérdida de sustancia ya se ha perdido la continuidad del tejido epidérmico y subdérmico esto ya está llegando hacia el plano muscular lesiones necróticas en la parte central cicatrizales en otras zonas esto también es un tumor de tipo neoplásico maligno pero ya con ulceración o sea que aparte de ser un tumor está ulcerado con la posibilidad de sobreinfección lo cual complica aún más el tratamiento vesículas son lesiones también sobre levantadas como vemos en la imagen cuyo contenido es variable puede ser ceroso hemorragico o uruleno usualmente el contenido más común que se encuentran en las vesículas es de tipo ceroso su origen puede ser dependiendo de la causa etiológica por edema por edema cutáneo por lesiones circunscreta de la piel las vesículas se presentan por ejemplo en casos de quemaduras quemaduras de la piel quien no se ha quemado en las manos se ha quemado los dedos al momento de estar preparando algún alimento la lesión inicial que se presenta es un eritema localizado y posteriormente este eritema se convierte en una vesícula con contenido ceroso acá vemos vesículas estas vesículas que son secundarios a quemadura solar justamente y son varias es una quemadura solar de una perdón perdón esta lesión es una quemadura por exposición a un agente térmico no es una quemadura solar es una exposición a un agente térmico este paciente en palabras más sencillas se ha quemado con agua hirviendo esta zona inicialmente estaba eritematosa como vemos todavía en la parte periférica y después de un par de horas la lesión se convirtió en vesículas con contenido ceroso si se pincha una de estas vesículas que se va a obtener tejido ceroso o líquido ceroso otra vesícula pero ya solitaria esta vesícula apareció en un paciente de manera espontánea no se pudo determinar adecuadamente el origen no había antecedentes de lesiones traumatismos quemaduras apareció como una vesícula solitaria no se pudo identificar adecuadamente el origen cuando se logró realizar la punción de la misma simplemente se logró extraer tejido ceroso no ayudó mucho en el diagnóstico otro tipo de vesículas son las que se presentan por herpes el herpes se divide en dos grupos el herpes tipo 1 que compromete a la zona oral y perioral cavidad oral en el interior labios lengua y el herpes tipo 2 que compromete a los genitales el herpes tipo 2 está catalogado dentro de lo que son las enfermedades de transmisión sexual que se transmite por contacto sexual el origen en ambas es el herpes virus es una patología de tipo viral el herpes también cuando se presenta a nivel de los labios es lo que conocemos como aftas o fuegos son los términos vulgares o comunes que se utilizan para este tipo de lesiones son vesículas por herpes el tratamiento el origen más bien inicialmente el origen de las aftas no es porque el estómago está sucio a menos que el paciente se haya comido basura no es porque el hígado está intoxicado no es porque se comió algún alimento como le llaman frutas cálidas yo desde niño escuché que te va a dar aftas si comes mucha piña frutas cálidas de lugares cálidos no se produce por eso debemos tener en cuenta que el origen de estas lesiones es viral son infecciones de tipo viral el tratamiento es el uso de antivirales más bien para el herpes tenemos como tratamiento ya estandarizado el uso del aciclovir tanto tópico en forma de crema cuando es a nivel de la piel como la utilización del aciclovir en comprimidos que nos ayuda para controlar la infección el mismo tratamiento se realiza tanto en el herpes tipo 1 como en el herpes tipo 2 ampollas las ampollas tienen la misma característica de las vesículas pero son mayores a medio centímetro la única diferencia entre una vesícula y una ampolla es su tamaño la vesícula mide menos de medio centímetro las ampollas las ampollas miden más de medio centímetro a las ampollas también se las llama flichtenas las ampollas son las lesiones que se producen por roce de la piel continuo y permanente contra una superficie relativamente dura a todos nos ha debido pasar que el uso de un calzado nuevo produce lesiones en la piel en manera de ampollas por el roce de la piel con el cuero duro del zapato nuevo y produce este tipo de lesiones ampollosas también las ampollas se pueden producir por quemaduras quemaduras extensas la confluencia de las zonas lesionadas por la quemadura pueden llegar a producir las ampollas el contenido que tienen las ampollas es simplemente tejido ceroso las ampollas también se pueden producir por picaduras de insectos lesiones poco frecuentes acá en la ciudad tomando en cuenta de que por la altura la temperatura a la cual vivimos muy poco probable que nos pique una abeja o un mosquito poco probable no imposible pero las lesiones que puedan producirse por picadura de insectos se caracterizan por la presencia de ampollas si ustedes no sé si han tenido la posibilidad de vivir o estar un tiempo en las zonas tropicales del país a nivel del oriente o en las zonas tropicales que hay en el departamento de la paz en el norte de la paz estas lesiones por picaduras de arañas escorpiones alacranes mosquitos de distintas variedades producen este tipo de lesiones ampollosas otra variedad otra otra imagen en la cual también se presentan estas lesiones estas son picaduras de araña por si acaso no las picaduras de mosquitos son mucho más pequeñas y a veces únicas estas son picaduras de araña usualmente las arañas comunes que tenemos en nuestros jardines porque hay arañas en la ciudad de la paz no llegan a producir lesiones tan importantes como las que estamos viendo ya este tipo de arácnidos que viven con más frecuencia en lugares cálidos pueden llegar a producir estas lesiones las pústulas son también lesiones levantadas circunscritas cuyo contenido usualmente es purulento por eso se llaman pústulas usualmente es purulento y además se acompaña de tejido o de líquido ceroso a manera de un exudado coloración forma y tamaño son variables las pústulas como vemos acá en la imagen ya son los famosos mochos que se tiene en la adolescencia por cambios hormonales porque se producen estas lesiones pústulosas el acné el acné de la adolescencia por alteraciones endocrinológicas tanto en el varón como en la mujer la liberación de hormonas sexuales que se presenta durante la pubertad produce mayor movimiento de tejido lipídico a nivel de la piel que puede llegar a ubicarse en las glándulas sebáceas en los poros de la piel y en nuestro medio uno de los factores más comunes para esto es que estos poros se tapan se obstruyen por la presencia de polvo tierra contaminación ambiental y el contenido de la glándula sebácea que debería salir ese contenido lipídico que ha aumentado no tiene por donde salir porque el poro está obstruido se va acumulando en el interior del orificio de la glándula sebácea y se llega a sobre infectar y se presentan estas lesiones postulosas el famoso acné acné juvenil que es el que se encuentra con mayor frecuencia en nuestro medio pero sin descartar también la presencia de acné en pacientes que tengan más allá de 30 años hemos tenido en alguna oportunidad pacientes entre 40 y 50 años que presentaban acné como si fueran jovencitos esto ya es una situación de la piel que reaccionaba con un proceso de constricción de los poros que se cerraban permanentemente y esto que estaba ocasionando la presencia del acné sabemos es bien sabido por todos no está de más el poder indicarles que no se recomienda el reventar las pústulas del acné aunque se indica absceso atrenado absceso curado es cierto pero sobre todo a nivel de la T de la cara el triángulo de la muerte que se conoce que está ubicado desde esta parte que sería la base de la nariz donde se ubican los huesos propios de la nariz hasta los lóbulos de la nariz la presencia de un granito ese es otro término que usamos de estas pústulas del acné el reventarlos el sacar el material purulento puede ocasionar que partículas microscópicas purulentas puedan pasar al torrente sanguíneo y producir trombosis a nivel de las arterias cerebrales es por eso que no se recomienda el renaje o la expresión ese es el término la expresión que es el reventar las pústulas del acné ¿cómo se trata el acné? también lo vamos a ver con más detalle en otro de nuestros temas pero al ser un cuadro infeccioso muy aparte de lo que es el tratamiento antibiótico que es el de primera elección para estos pacientes también está el cuidado propio de la piel la limpieza permanente y la utilización de una loción astringente que una vez trenado el material purulento o eliminado el material purulento se cierra el poro para que no se siga llenando de contaminantes esta ya es una pústula con un contenido infeccioso muy marcado vemos la zona blanquecina que esto si amerita ser trenado esta es una pústula bastante grande se debe colocar anestesia local una punción en uno de los lados y la extracción del material purulento la limpieza con material o elementos antisépticos como la povidona del alcohol yodado inclusive la utilización de una crema antibiótica local y el problema se soluciona otro tipo de pústulas son las que producen las enfermedades que llamamos eructivas como la varicela la varicela también es una patología de origen viral que produce un proceso inflamatorio a nivel de la piel con presencia de pústulas usualmente son pústulas simplemente pústulas que pueden dependiendo de su tamaño volverse vesículas con contenido ceroso pero al ser muy pruriginosas producen mucho escosor el paciente se rasca decapita las lesiones eso se llama decapitar cuando se saca la pústula como tal y al momento de decapitarse por el rascado y el contaminante que puede haber a nivel de las uñas se sobre infecta acá tenemos acá en esta parte central donde estamos con el cursor una pústula íntegra en cambio acá en esta zona cercana al hombro vemos ya como pequeños cráteres pequeños orificios son pústulas ya decapitadas el paciente se ha rascado ha extraído la pústula y la lesión cicatrizal que se forma esa manera de un pequeño cráter no sé si a ustedes les ha dado varicela es una patología usual en la niñez en la adolescencia pero el rascado de estas lesiones puede llegar a ocasionar lesiones cicatrizales ya de por vida que son como pequeños orificios que quedan cicatrizales a la varicela esas serían las principales características de las lesiones primarias las lesiones primarias de la piel que se producen sobre piel sana vamos a ver las lesiones secundarias las que se producen sobre una de piel ya comprometida las principales son estas la escoriación erosiones fisuras fístulas y úlceas la escoriación se produce por el rascado el rascado de la piel ante el prurito produce lesión de la piel a manera de excavaciones que va a depender mucho de la fuerza la presión que se produzca al momento de rascado en esta lesión se produce pérdida de epidermis lo cual ocasiona este tipo de lesiones una lesión por rascado se llama escoriación las erosiones ya son lesiones más extensas donde se produce pérdida de epidermis como vemos acá en la gráfica del lado superior izquierdo pérdida de substancia pérdida de dermis pérdida de epidermis e inclusive puede llegar a comprometer hasta la zona de los vasos que está mucho más abajo las fisuras ya son grietas grietas usualmente de forma lineal que comprometen al epidermis y a la dermis superficial las fisuras usualmente son lineales pero pueden llegar a presentar diversos tipos de formas geométricas dependiendo de la ubicación de las mismas fístulas son trayectos que comunican la piel con una con un elemento interno cavidades en la en el interior de la piel que usualmente tienen contenido purulento o sea que supuran que pueden llegar a supurar acá tenemos una fístula secundaria a un absceso dentario el absceso es un tiene su contenido purulento contenido infeccioso y como el agua que siempre busca por donde correr los abscesos buscan por donde drenar entonces de manera espontánea se puede formar un camino hacia el exterior para poder drenar eso es de manera espontánea y cuando comunica con el exterior a nivel de la piel se forman las fístulas las úlceras ya son patologías donde el problema radica en la pérdida de continuidad que compromete la epidermis parte de la dermis y el tejido celular subcutar las úlceras pueden llegar a regenerarse a cicatrizar pero dejan justamente cicatrices lesiones cicatrizarias esta imagen que vemos la vamos a encontrar muy frecuentemente en nuestra práctica médica son las famosas úlceras varicosas pacientes que presentan varices dilataciones o insuficiencia de las válvulas venosas a nivel de las extremidades inferiores por insuficiencia venosa el término común es el de varices el término médico semológico es el de insuficiencia venosa producen este tipo de lesiones a nivel sobre todo de las piernas tercio distal de las piernas que puede llegar a comprometer el tobillo que se presentan a manera de máculas de coloración usualmente café o marrón y zonas deprimidas como la que vemos acá en la parte central donde puede llegar a drenar material ceroso usualmente o purulento si llega a sorinfectarse secundario a la patología inflamatoria vascular que se encuentra más adentro esta ya es otro tipo de úlcera pero ya de un pie diabético una úlcera con una pérdida de substancia pérdida de tejido bastante importante se ha perdido toda la capa de la piel la dermis la epidermis el tejido subcutáneo y lo que vemos acá es el compromiso que ya se tiene a nivel de la capa muscular en los pacientes diabéticos una de las alteraciones más frecuentes como complicación crónica de la diabetes que es la neuropatía diabética con pérdida de la sensibilidad estos pacientes no sienten dolor y al no sentir dolor pueden tener una lesión a nivel del pie por andar descalzos pisar un clavo pisar un biblio un cuerpo extraño en la piel se produce una lesión inicialmente una herida una solución de continuidad que el paciente ni se da cuenta porque no le duele y al no recibir el tratamiento oportuno se sobre infecta y la infección en un paciente diabético es tremenda la principal causa de complicaciones en los pacientes diabéticos son siempre las infecciones y las infecciones cutáneas como este caso llegan a producir este tipo de lesiones ulcerosas seguramente este tema de las del pie diabético las ulceras por pie diabético ya la van visto en alguna otra materia ulceras por presión las famosas escaras las conocemos vulgarmente como escaras el término es púlseras por presión pacientes que tienen patologías que impiden su movimiento que los mantienen en cama recostados en su lecho durante mucho tiempo que va a ocasionar como vemos acá en la imagen estas zonas que inicialmente han estado en contacto directo con una superficie lo cual disminuye el riesgo sanguíneo disminuye el aporte de nutrientes la debilidad del tejido cutáneo posteriormente se presenta inicialmente una zona eritematosa que poco a poco va aumentando de tamaño y luego poco a poco progresivamente la pérdida de tejido hasta llegar a este tipo de lesiones que son úlceras por presión típicas en pacientes que tienen patologías neurológicas paraplegias cuadriplegias donde el paciente no se mueve de su cama durante meses o años o patologías en pacientes de tercera edad los ancianitos usualmente también no llegan a movilizarse correctamente en su lecho o están en cama la mayor parte del tiempo y la posibilidad de presencia de úlceras por presión es siempre siempre muy marcada para evitar esta situación de las úlceras por presión a los pacientes que van a estar en esta posición durante mucho tiempo se recomienda los cambios posicionales por lo menos cada dos horas esa es la indicación que se ve en la historia clínica o sea que a un paciente hay que ponerle en decúbito lateral izquierdo dos horas luego cambiarlo al otro decúbito lateral derecho colocarle en las como se llaman los colchones anti escaras o colchones antiúlceras colocar los puntos de presión como talones zonas sacras hombros sobre elementos más blanditos como globos inflados como los salvavidas hay una gran variedad de elementos que se utilizan para evitar que los pacientes puedan llegar a formar las úlceras por presión cuando una persona ya presenta úlceras debemos indicar el estadio este es el estadio uno un paciente fíjense esta es la zona lumbar o la zona sacra perdón lumbosacra donde ya vemos una úlcera de estadio uno simplemente es una lesión superficial pero donde ya se está observando una alteración de la circulación de la sangre acá se debe realizar un masaje cutáneo para favorecer y fortalecer y normalizar la circulación sanguínea para evitar que esto se ulcede simplemente hay un aumento de o más bien se observa edema de la piel puede haber un aumento en grosor de la piel y decoloración más el aumento de calor local en el estadio dos hay una pérdida ya de las capas superficiales de la piel que pueden llegar a comprometer a la dermis o el epidermis que en algún momento por no tener el cuidado necesario cuando estaba en estadio uno la lesión fue avanzando y ya se tiene la pérdida de las capas superficiales si el problema va avanzando se llega a un estadio tres donde hay una pérdida total del grosor de la piel con zonas que pueden llegar a presentar inclusive necrosis y la lesión usualmente ya no aumenta de tamaño pero si va comprometiendo las capas más profundas hasta llegar a un estadio cuatro donde hay una pérdida completa del grosor de la piel destrucción del tejido en zonas bastante extensas con aumento en la profundidad de las lesiones que puedan llegar inclusive hasta el hueso estas lesiones que pueden llegar a comprometer como estamos viendo acá en la imagen zonas muy extensas son factores de riesgo muy serios muy severos para la presencia posterior de sepsis estas lesiones sobre todo en personas de tercera edad son factores de riesgo para que el paciente pueda llegar a favorecer perdón a fallecer por una sobre infección de las zonas ulceradas que van a ocasionar sepsis y la sepsis un shock séptico que en última instancia sería la causa de fallecimiento del paciente acá un resumen de los cuatro estadios de las lesiones el uno dos tres y cuatro donde vemos la evolución que llegan a tener estas patologías cuando está en estadio uno inclusive hasta el estadio dos el tratamiento con la el masaje local el favorecimiento de la circulación a nivel de la piel más la utilización de alguna pomada que pueda favorecer el crecimiento de la piel como es el óxido de zinc para los que son papás no sé si alguno es papá o mamá pero cuando tenemos a nuestros hijos recién nacidos es usual la presencia de las famosas escaldaduras que se llaman dermatitis del pañal el diagnóstico correcto el nombre correcto es dermatitis del pañal las pomadas que se utilizan para las escaldaduras están a base de óxido de zinc el hipogloss el pompigloss los más conocidos en nuestro medio están a base de óxido de zinc en los casos de úlceras por presión el tratamiento incluye muy aparte de lo que es la utilización de sustancias para la asepsia y antisepsia el poder colocar este tipo de pomadas locales que ayudan a la regeneración de la piel y que van a evitar también la sobreinfección pero esto en casos de estadio 1 y de estadio 2 si estamos en casos de estadio 3 o estadio 4 ni poniéndole la cantidad necesaria o abundante de pomadas no se va a regenerar esto usualmente ya requiere un tratamiento con cirugía plástica injertos cutáneos ya es un tratamiento quirúrgico bien tenemos otro tipo de lesiones pero que vamos a concluirlas en la siguiente clase vamos a detener nuestra clase en este punto no nos falta mucho para poder terminar esto de las lesiones secundarias de la piel lo que he querido mostrarles el día de hoy es un pantallazo de las leyes